De misterio, de amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá, a tu casa buscando comer Mi pasado es real y el futuro es libertad Sigo a mí, sigo a mí Todo el mundo juega y quiere sigo a mí Sigo a mí, sigo a mí Lato soy, yo vengo a mí, sigo a mí Quiero decir, no sé, 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 no sé